Por favor No precipitéis el tiempo, no precipitéis el tiempo, nada. Y fagotes... Y nada está. Por favor, fagotes y alfa, 81. En el labo le estás poniendo al 3. ¡Pum! ¡Para patapam! ¡Para patapam! Fíjate en la terminación del diseño de los fagotes. ¡Pum! ¡Para patapam! ¡Para patapam! 81. ¡Pum! Pues 3. Gracias. 78 todos. ¡Mmm! ¡Pum! 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 Lo hacemos. Le viene ahora un compás. Ponemos levit riquito, así me gozó. 98, por favor. Pensamos. No, no, no. No, no. Cresura. Cuatro. Ciento cuatro, por favor, el ataque es el de los metales más directo. Un corte no es ajeric, pero un poquito más directo ese ataque. Ciento quince, yo lo quince Laura, igual los moventes bastante de anticipación. Elimina el Favemol. Elimina el Favemol, me está diciendo Pon. Elimina el Favemol. Desde el ciento dieciséis al poco H, puede ir con sordina y luego quitarse. Pones por favor sordina entonces ahí, César, antes de esos tres compases. Vamos por favor, ciento quince, ciento quince y abre. No. 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 sin hacer mucho chileando ahora, ¿eh?